Te voy a explicar cómo bordar este bonito Santa Claus utilizando una aguja mágica o aguja maravillosa. Además te explicaré cómo crear el efecto de peinado en la barba. Puedes utilizar tu aguja maravillosa o aguja mágica. Transferimos el dibujo a nuestra tela. Este dibujo lo puedes descargar de mi página Bordando Arte. En la descripción del video te dejaré el enlace de descarga. Utilizaremos hilo cristal o acrilán. Vamos a utilizar en tono rojo y en tono blanco. Y nuestras agujas. Vamos a utilizar una aguja mágica o aguja maravillosa. Esta es muy conocida como aguja mágica. Y esta es muy popular por llamarse aguja maravillosa. Puedes utilizar cualquiera de estas dos agujas. Ambas realizan las mismas puntadas. Como observarás la aguja en la punta tiene un ojo muy similar. En este tutorial vamos a utilizar la aguja maravillosa. Enhebramos nuestra aguja con nuestro hilo rojo. Sin cortar nuestro hilo, enhebramos. Pasamos nuestro hilo a través del canal de nuestra aguja. Esta aguja mágica o aguja maravillosa cuenta con tres niveles de rulo. El primer rulo es de este tamaño y este es el primer punto. Si ajustamos nuestra aguja en el segundo punto, el tamaño del rulo se modifica. Ahora ajustamos en el tercer punto y el tamaño del rulo es más pequeño. Para comenzar a bordar el gorro, vamos a utilizar el tamaño más grande. Comenzamos. Insertamos nuestra aguja. Ahora jalamos nuestro hilo. Y sin hacer nudos, comenzamos. Sacamos nuestra aguja y avanzamos una zancada hacia adelante con la punta de la aguja viendo hacia enfrente. Continuamos la zancada adelante con la punta de la aguja mirando hacia el frente. Esta es la técnica que debes utilizar para el bordado con tu aguja mágica o aguja maravillosa. Realizaremos el bordado del gorro utilizando nuestra aguja mágica o aguja maravillosa. Recuerda que el patrón de este dibujo lo puedes encontrar en mi página web www.bordandoarte.com. En la descripción del video te dejaré el enlace de descarga. Para finalizar, cortamos nuestro hilo. La parte trasera nos quedan los rulos de esta forma. Y por la parte de enfrente nos queda el gorrito de esta manera. Ahora continuamos el bordado con las siguientes partes. Para bordar la cara vamos a utilizar hilos en madejas Moulin en color crema. Yo estoy utilizando 6 hebras de mi madeja Moulin. Recuerda que también puedes utilizar tu aguja mágica. Insertamos nuestra aguja y sacamos el hilo por detrás. Sacamos la aguja con la punta viendo hacia adelante y avanzamos una zancada. Nuevamente la punta de la aguja viendo hacia adelante y avanzamos una zancada. La tela que estoy utilizando en este tutorial se llama lonilla. Pero puedes utilizar casi cualquier tipo de tela con tu aguja mágica o aguja maravillosa. Entre ellas puedes utilizar lino, manta cruda o tergal. Recuerda que mis tutoriales también los puedes encontrar en mi canal de YouTube, Bordando Arte. También me encuentras en las redes sociales en Facebook e Instagram como Bordando Arte. Si te gustan mis tutoriales no olvides compartir en tus redes sociales y suscribirte a mi canal de YouTube. Para finalizar cortamos nuestro hilo. Y continuamos bordando las siguientes partes de nuestro dibujo. Las siguientes partes vamos a utilizar hilo en color blanco. Recuerda que puedes utilizar hilo cristal o acrilán. Para la parte de la barba y el bigote vamos a utilizar el primer punto. Es decir, el nivel de rulo más largo. Bordaremos de blanco estas partes del dibujo. Ahora queremos los rulos por la parte frontal de nuestro dibujo. Es decir, bordaremos por la parte trasera de nuestro dibujo. Así obtendremos los rulos por la parte de enfrente. Insertamos nuestra aguja por la parte trasera de esta forma. Y comenzamos realizando zancadas con la punta de la aguja viendo hacia adelante. Recuerda que estamos bordando por la parte trasera del dibujo. Vamos realizando puntadas con nuestra aguja maravillosa. Recuerda que también puedes utilizar tu aguja mágica para realizar estas puntadas. Las puntadas nos van quedando de esta forma. Y por la parte de enfrente se pueden observar los rulos. Continuamos realizando el relleno completo de la barba. En este tutorial estamos utilizando la aguja mejor conocida por el nombre de Aguja Maravillosa. Como puedes observar por la parte de enfrente, los rulos se van haciendo evidentes. Recuerda que el patrón de este dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web www.bordandoarte.com En él encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso. Así como patrones gratuitos para descargar. Al finalizar cortamos el hilo. Por la parte trasera nos queda de esta forma. Y por la parte de enfrente se observan los rulos. He realizado los rulos del gorro y de la barba. Estos rulos se obtienen utilizando tu aguja maravillosa o aguja mágica. Ahora bordaremos las siguientes partes faltantes. Ahora utilizaremos el punto número 2 del tamaño de nuestra aguja maravillosa. Bordaremos el contorno de la cara. Yo estoy utilizando hilos en madejas maulín en color negro. Estoy utilizando 6 hebras de mi madeja maulín. Estamos utilizando la aguja mejor conocida como aguja maravillosa. También puedes utilizar tu aguja mágica para realizar este bordado. De esta forma nos queda el contorno de nuestra cara. Y así nos queda nuestro Santa Claus utilizando nuestra aguja mágica o aguja maravillosa. Recuerda que en este bordado utilizamos nuestra aguja maravillosa. Que prácticamente realiza las mismas puntadas que nuestra aguja mágica. Así que puedes utilizar cualquiera de las dos agujas. Recuerda que nuestra aguja maravillosa tiene 3 niveles del tamaño de rulos. Por la parte trasera nuestro bordado nos queda de esta forma. Si tienes temor de que tu bordado se te desbarate a la hora de lavarlo, vamos a utilizar un sellador de telas. Este sellador de telas lo puedes encontrar en cualquier mercería de tu ciudad. El sellador de telas se aplica por todo el bordado por la parte trasera. Con la ayuda de un pincel. Una vez que hayas terminado de aplicar el sellador de telas, lo pones a secar. Cuando el sellador de telas seca, puedes observar que los hilos quedan un poco duritos por la parte trasera. Ya tenemos asegurado nuestro bordado. Y ya no hay problema de que se te desbarate. Y puedes lavarlo sin problema. Ahora peinaremos la barba de Santa Claus utilizando un cepillo con cerdas de alambre. Puedes conseguirlo en la ferretería de tu ciudad. Comenzamos a peinar sin miedo a desbaratarlo. Recuerda que ya tiene el sellador de telas. Tienes la opción de dejar los rulos así con este efecto o puedes peinarlo. Peinar los rulos da un efecto a los hilos como si fueran de peluche. Poco a poco irás observando cómo se va creando el efecto. Para que este efecto te salga, tienes que utilizar en los rulos hilos en acrilán o cristal. Y de esta forma nos ha quedado la barba de Santa Claus utilizando el efecto de peinado. Si quieres que el efecto del peinado sea más abundante, es necesario continuar cepillando. El efecto de peinado queda muy bonito en la barba de Santa Claus. Como observarás, en el gorro no se lo hemos puesto. Y así nos ha quedado Santa Claus utilizando nuestra aguja maravillosa. Recuerda que también puedes utilizar tu aguja mágica para realizar este mismo bordado. Si te ha gustado el tutorial, no olvides compartir en tus redes sociales y suscribirte a mi canal de YouTube, Bordando Arte. También puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Bordando Arte. Aquí encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso.